hola muy buena a todos de nuevo por aquí por el canal en este caso para hacer una review o una comparativa entre el iphone 8 y el iphone 11 es cierto que una comparativa bastante evidente el mejor móvil iphone 11 pero siempre hacemos esa comparativa mirando también calidad precio la parte trasera destaca principalmente el iphone 11 un móvil más robusto más ancho y como veis la estética cambia totalmente y aparece ese módulo de cámara en el iphone 11 integrando dos cámaras en posición vertical mientras que en el iphone 8 tenemos sólo una pequeña cámara ambos teléfonos siguen siendo fabricados en cristal y los dos teléfonos son teléfonos muy llevables en la mano aunque es cierto que iphone 8 tiene un precio de 148 gramos frente a los 190 gramos del iphone 11 por lo cual en el peso ya también lo notaríamos mi anterior vídeo hablando del iphone 8 contra el xr ya dije que a partir del xr delante iphone da una sensación de mayor robustez más diferencias bueno realmente los laterales también se diferencian vale el extractor de la sim se encuentra en una posición diferente en el iphone 11 un poquito más hacia abajo el botón de encender y apagar también es un poquito más grande encontrándose en una posición similar y posteriormente bordes superiores bordes inferiores similares el inferior incorporamos el altavoz incorporamos la entrada al cable de lightning de ambos dispositivos incorporan esos marcos redondeados que como sabéis posteriormente ya en el iphone cual fue el iphone 12 verdad creo recordar el iphone 12 pues desaparecen esos marcos redondeados y nos vamos ya a unos marcos cuadrados que se mantienen actualmente en cuanto a la delantera bueno pues sí sí hay muchas diferencias muchísimas diferencias sólo hay que ver con mucho tenemos 47 pulgadas 6,1 en el caso del iphone 11 y por esa parte si es cierto que existen ya diferencias iphone 8 tenemos esa parte superior inferior que se come la pantalla vale y con el touch id por debajo en el caso del iphone 11 eso no lo ahorramos y aparece el famoso nos nits similares vale 625 nits son pantalla multi toque multi touch llamada y la resolución es siempre que cambien el iphone 8 750 x 1334 iphone 11 828 x 1792 bueno incorporamos como sabéis pues un nuevo chip vale en este iphone 11 totalmente diferente al iphone 8 el iphone 8 cargaba el a 11 bionic vale aquí tenemos un superior creo que tenemos el a 13 bionic por lo cual en este procesador ya os digo que bastante bastante mejor os digo que aquí si se nota la mejora si se nota la velocidad y si se nota en el uso del dispositivo otra diferencia muy clara aquí que podemos encontrar desde en cuanto al tamaño un dispositivo bastante más grande bastante más fluido mucho mejor para todo en general vamos a la batería batería iphone 8 como sabéis una batería muy pequeñita 1821 iphone 11 3110 en cuanto a la batería voy a defender un poquito a iphone 8 1821 miliamperes de batería pero tengo que decir aquí que es suficiente porque porque unas prestaciones tan bajas hace que la batería sea suficiente iphone 11 3110 y la verdad que una batería también muy muy buena y que no aguantaría todo un día completo aquí en cuanto a la carga bueno iphone 8 ya tiene la carga rápida 15 vatios pero apple en el iphone 11 incorpora la carga rápida a 11 vatios y ambos con posibilidad de carga inalámbrica bueno vamos a ir primero a la cámara selfie analizando la cámara selfie 7,1 megapíxeles en el iphone 8 12 en el iphone 11 vale mayor resolución iphone 8 graba con cámara selfie a full hd aquí tenemos iphone 11 4k hd y yéndonos a la cámara principal tenemos como digo una doble cámara tengo una cámara de 12 megapíxeles y otra de 12 megapíxeles ultra gran angular bien esto por aquí mientras que en el iphone 8 sólo tenemos una de 12 megapíxeles la grabación es similar porque es 4k 4k hd y lo veremos en el vídeo fijaros en el parque fijaros en las luces fijaros en los detalles los bloques del fondo todo 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 es totalmente diferente pienso que si existen muchas diferencias y si ampliamos la fotografía no nos centramos en detalle existen muchas diferencias y para mí calidad-precio al iphone 11 le doy un notable un notable en cuanto a su cámara y su capacidad de gestión de fotografía en general que quiero decir con esto en general iphone 11 un teléfono como sabíamos antes hace la review bastante mejor que el iphone 11 pero que sí sí merece la pena pegar el salto de un iphone 8 a un iphone 11 merece la pena porque son teléfonos más caros por supuesto pero que mejora en todas las prestaciones al iphone 8 y vamos a notarlo considerablemente el paso bueno y quiero que me comentéis que tal como parece este vídeo así como si tenéis hoy día un iphone 8 un iphone 11 cuáles son vuestra expectativa o vuestra experiencia usando estos teléfonos muchísimas gracias a todos como digo siempre y si el vídeo te sirve de ayuda dejamos me gusta o compártelo con tus familiares tu primo tus amigos que le puede ayudar este vídeo muchísimas gracias